El presidente argentino Alberto Fernández aceptó que no se puede cumplir con el cronograma de pagos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, pues si se hiciera se estaría asumiendo la economía en una postración absoluta. Objetivamente no podemos cumplir, señaló este lunes luego de que el sábado la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que esa deuda se salió de control y aseguró que para poder pagar hoy, primero hay que salir de la recesión. El mandatario explicó que si se pretendiera cumplir con el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, aunque no alcanzaría, estaría asumiendo a la economía en una postración absoluta. Al referirse a sus entrevistas recientes con los líderes políticos de Italia, España, Francia y Alemania, recordó que les explicó lo que se pretende realizar y lo que Argentina necesita, y afirmó que la respuesta de apoyo fue muy importante. El gobierno del expresidente Mauricio Macri recibió una línea de crédito por 57 mil millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional en 2018, que es la que ahora se necesita reestructurar, tema de la visita esta semana de una emisión del organismo financiero. A esa cifra se agregan 43 mil millones más en deuda con diversos acreedores privados.